Lunes 27 de mayo estamos en la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y vamos a conversar en unos minutos con su secretario general y máximo líder, Manuel Cova. Manuel, en este contexto histórico-político que vive Venezuela, ¿cuál es el significado de este primero de mayo del 2009 y qué expectativas tienen planteadas los trabajadores para esta jornada de esta oportunidad? En este primero de mayo del 2009, los trabajadores no tienen razones para celebrar. Por el contrario, en este momento, cuando la situación social, económica, laboral y sindical de los trabajadores se ha complicado como consecuencia de una política del Estado venezolano tendente a desmontar la libertad sindical, la contratación colectiva y los sindicatos autónomos independientes, en un escenario como este sobran razones para que los trabajadores y trabajadoras salgamos a las calles de todo el país y en esta ocasión acompañados de la sociedad civil, no sólo a reclamar los derechos que se pretenden conculcar, no sólo a exigir el respeto a la Constitución y a las libertades públicas, sino además a exigir que en Venezuela no se pierda la democracia y no se pierda la libertad. Y estos que son valores comunes para los trabajadores y para la sociedad en general, creo que el primero de mayo es una excelente oportunidad para que utilizamos esta fecha y estos espacios que se abren para la protesta, para una jornada en donde de manera conjunta nos encontremos reclamando el derecho a vivir mucho mejor los trabajadores y el pueblo venezolano. ¿Y qué tenemos preparado concretamente para la jornada del viernes primero de mayo, Manuel? Está planteado que en Caracas se lleve a cabo una marcha en donde estén los trabajadores en general, más allá de sus diferencias políticas, sindicales, ideológicas, esas diferencias en esta ocasión deben dejarse de lado y encontrarnos todos de manera unitaria en la Plaza Morelos y desde allí marchar con otros sectores, repito, de la sociedad civil hasta la Asamblea Nacional para de esa manera entregar un documento que recoja la posición de los trabajadores, el reclamo de los trabajadores, pero también de la sociedad en general. Bueno, muchas gracias, Manuel, y mucho éxito en esta jornada del año 2009 para la CTV. Muchas gracias.